Hola amigos, me habéis pedido en numerosas ocasiones saber cómo se transfiere un dibujo del papel a un lienzo o cómo se hace por ejemplo para ampliarlo, por ejemplo tenéis el dibujo hecho en vuestro blog de notas y queréis pasarlo pues a un lienzo enorme o a una pared. ¿Cómo se hace esto? ¿Cuál es el método? Pues es tan sencillo que no os lo vais a poder creer. Así que venga, sin un rayo de otros más, vamos a empezar. Bueno amigos, pues vamos a ver. Vamos a poner que por ejemplo queréis coger un dibujo como el que hice el otro día del tutorial del lobo y dices pues lo quiero pasar a un lienzo, ¿no? Por ejemplo, pues el método tradicional que se ha utilizado toda la vida para pasarlo a otra superficie, por ejemplo en este caso que es otro papel, pero bueno puede ser un lienzo pues luego es de la gana, ¿no? Sería este, le daríamos la vuelta al papel y simplemente pintaríamos la superficie con un carboncillo, con un lápiz, pues con lo que tengamos a mano, ¿vale? Este método se ha utilizado probablemente durante, pues al menos cinco o seis siglos para transferir dibujos a lienzos, a paredes, a todo lo que fuera para luego utilizarlo, ¿de acuerdo? Simplemente haríamos esto que está aquí. Como podéis ver no ha quedado una superficie homogénea, entonces simplemente con un papel o con un trapo o con algo la igualaríamos, así, ¿veis? Para que quede igualado y que luego todos los trazos nos salgan parecidos. Esto por ejemplo se utiliza mucho en acuarela, ya que no hay cosa peor que andar haciendo un dibujo sobre el mismo papel que vamos a utilizar en la acuarela ya que luego no queda bien. Luego simplemente daríamos la vuelta al dibujo, lo fijamos un poquito. Como podéis ver yo utilizo imanes para fijar mis dibujos, esto es una plancha metálica, lo que tengo debajo y entonces hace años que lo tengo y es bastante práctico. Y bueno, pues ahora lo único que tendríamos que hacer es coger un lápiz o algo así, en este caso este que es un 2H y repasar. Es tan sencillo como repasar nuestro dibujo y calcarlo. Una vez que lo tengamos en el otro lado, pues solamente tendremos que pintar sobre él o hacer aquello que hayamos pensado que vamos a hacer. ¿De acuerdo? No conviene, ya que vais a hacer esto, que pasemos todos los detalles de un sitio al otro. ¿Vale? Sabéis que, bueno, pues el método, pues esto es sencillo o no. Lo siguiente, porque lo difícil no es transferir un dibujo de un lado a otro, en absoluto. Lo difícil es hacer el dibujo. ¿De acuerdo? Vamos a ver. No voy a meterle todos los detalles porque solo quiero que veáis como lo estoy haciendo y ya está. Bueno, juraría que haya pasado por aquí. Si, por ejemplo, tenéis un dibujo que ha quedado muy chulo y no queréis cargároslo de este modo, porque claro, al pasar por encima realmente el dibujo lo estáis dañando, es evidente. Pues lo que podéis hacer hoy en día es hacerle una fotocopia al dibujo y hacer esto con la fotocopia. De este modo no dañaréis vuestro dibujo. Y claro, en este caso dices, pero hombre, ya acabo la fotocopia. Bueno, lo que pasa es que lo estoy pasando en papel porque ahora me conviene. ¿Veis? Aquí tengo las marcas del dibujo y con esto yo ya podría trabajar, por ejemplo, una acuarela o un óleo o lo que sea. Pregunta que me hacíais no hace demasiado. Por ejemplo, yo imaginaos que lo que quiero es pasarlo pues a acrílico, por ejemplo. ¿Qué hago? ¿Cuándo hago el dibujo? ¿Antes o después de aplicar la capa de yeso? Bueno, pues se hace después. Incluso si hacéis un fondo en el cuadro, luego se hace el dibujo encima. De este modo no lo tapáis y podéis ir trabajando sobre él. ¿De acuerdo? Vale. Otro método. Vamos a ver. Este sería el método simplemente para pasar un dibujo a otro al mismo tamaño. ¿Vale? Bueno, vamos a poner otro caso. Pongamos que habéis hecho una maravillosa. Tenéis vuestro blog de notas, ¿no? Bueno, aquí. Pongamos que este fuera vuestro blog de notas. Bueno, tenéis aquí un blog de notas. Y habéis estado haciendo pues un boceto maravilloso pues con un árbol precioso, ¿vale? Que queda ahí, bueno, un árbol maravilloso con un montón de hojitas, un montón de ramitas. Y decís, yo esto lo quiero pasar, por ejemplo. A un cuadro que tengo, que me he comprado. Que es así enorme. Tenéis esto aquí, ¿no? Y queréis pasar de aquí a aquí. ¿Cómo hacemos esto? Pues es muy sencillo. Haríamos una rejilla como aquí en el vídeo que os pongo. Aquí. ¿Cómo se hace una rejilla? Simplemente sería dividir el cuadro así, más o menos por la mitad. Bien. Entonces digamos que queréis poner, por ejemplo, esto en vuestra composición fuera aquí, ¿no? Que queréis ponerlo aquí en esta parte. Diríamos mitad, 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 mitad. Lo dibujaríamos. ¿Bien? Y solo teníamos que decir, a ver, aquí, ¿qué hay aquí, no? Pues entonces, en este serie de aquí, pues... Aquí. Pues... Aquí. 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 Aquí, por ejemplo, esto ya está. Y tendríamos pasado nuestro esto a una amplitud mayor. O sea, muy sencillo. Así es como se ha hecho toda la vida a la hora de hacerlo. Ahora bien, pongamos que lo que queréis es hacer una muestra, pero no queréis hacer todo esto. Pues otro modo sencillo sería ampliarlo a un papel y luego ese papel calcarlo. Y bueno amigos, este sería el flash tip de hoy. Espero que os guste y venga, os veo en el próximo vídeo. Chao.